Hemos venido a denunciar la gravísima violación a los derechos más elementales de la comunidad huichí, principalmente el caso de Juana, que ha sido violada y quedó embarazada y fue negado su derecho al aborto no punible por el gobierno de Urtubey. Este caso aberrante muestra lo que están viviendo las comunidades que no cuentan con salud pública, donde sus niños mueren de hambre, y una provincia que encabeza los índices de femicidios, donde las propias fuerzas de seguridad provinciales tienen enorme cantidad de casos, se han cometido femicidios con el arma reglamentaria de las policías, donde integran la justicia gente que se ha pronunciado públicamente justificando los abusos sexuales. A pesar de que aquí se ha reivindicado que la provincia tiene un ministerio que atiende a las comunidades originarias, y esto ha quedado en claro que ha fracasado rotundamente, y la provincia que se cacta de tener una ley contra la violencia en observatorio de violencia de género, tiene los peores índices de femicidio a nivel nacional, y ha llevado adelante esta aberrante situación por la que tuvo que pasar Juana, a la cual se le negaron todos sus derechos más elementales en la provincia de Salud.